Bueno, la siguiente participante viene más cerquita. Viene concretamente de la Logrín de la Torre. No sé si le suena, pues de aquí viene la siguiente participante que ha elegido un precioso tema de León, Quiroga y Molina Molés. Y que la gran Marife hizo una creación como todo lo que cantaba esa mujer. La gente, aquello que dice la gente, que maldita la condición y todo eso. Vaya historias, ¿eh? Bueno, pues el aplauso grande ahora para Susana Domínguez. No hubo nunca la razón, la murmura de María. Vivía con ilusión, por tu nombre la quería. Pero la gente se lo inventaron, sale de noche y en otro amor. Tanto la gente lo ha comentado, que hasta ella misma se lo creyó. La gente, ¿quién es la gente? Maldita la condición, de que no hablas frente a frente y murmuras en la sol. En la silla del tormento, no hay dolor como este mío. Pero lo que yo más siento es que tú te lo creías. Por mí ya podéis hablar, porque eres indiferente, para bien y para mal. Yo no me dejo llorar por lo que dice la gente. Ya podéis hablar de ti, porque a ningún hombre quiero. Ahora sí podéis decir que me sobra el mundo entero. Todos presumen están mirados, tienen miedo que voy a faltar. Maldita gente que me han matado, que ahora me quieren resucitar. La gente... La gente... ¿Quién es la gente? Mi... Maldita la condición, del que no hablas frente a frente y murmuras en la sol. En la silla del tormento no hay dolor como este mío Pero lo que yo más siento es que tú te lo has creído Por mí ya podéis hablar porque es indiferente Para bien y para mal yo no me dejo llevar Por lo que dicen la gente Gracias a ti Susana Domínguez de Alamorín de la Torre